Buenas flipis, si, vamos a seguir grabando. Bueno, esperemos que no de tiempo, nos ha cogido el toro en este venta con, bueno, como os digo, vamos a subir los de 30 a 31. Vamos a hacerlo con parejas, ¿vale?, para darle más vida al vídeo. Y ya está, y en principio, bueno, pues de dos en dos, de dos en dos, iremos a estar copilando vídeo, porque ya cuesta 10 mil tiques. ¿Qué creo que es? Vale, eh, venga... Bueno, no. A ver si tiene un ataque por 3, que se la abrite aquí, ¿vale? ¡Ah! ¡Ache! ¡Ache! ¡Ah! ¡De lujo! Para la mañana diabólica, ¡y! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde está la! Venga, la m... ¡Venga, y de un momento, ya tengo que ir a la plebe que está por encima mía, ¡Oh, shit! ¡Me cago en la fucking taia! Sí, compadita, pero creo que tengo puesto el ataque al 1, al 4, que hace que hay que ir a esto. Vale, por ejemplo, ahora de abajo, vale... Ok, ahí, tenía que tener una de 3, así que, perfecto. Bueno, como decir, miñeca diabólica sube el nivel de 1. Vale, pues miñeca diabólica la dejamos ya ahí. Vale, pues nada. Ahí, vamos a seguir grabando, vale, tenemos que darle mucha vida en esto, pero mucha, mucha, mucha. Voy a ver, crítiques tengo. Uno de 25 y 16 de 5. Venga, vamos a pegarle un homenaje ahí. Vamos a pegarle un homenaje. Y adds, venga, seguimos, a ver. Venga, vamos a pegarnos ahí. Vamos a subir un par de roquitos. Un momentito. Por estrellas. Vale, vamos a subir los primeros los que tengamos estrellas. Vale. Bueno, pues venga. Eh... Vamos a utilizar a este compi. ¡Venga! Eh... Vale. Vale, vale, vale. Por ejemplo, por ejemplo, al que tenga más, pues... Adelme. Vale. Vale. Vale, me imaginaba que estoy aquí a un ataque simple. Vale, banquillo, banquillo. Es una mierda, pero bueno. La idea de tener varia imputante para poder combinarla y reinar al total. Vale, bueno, aquí en este caso no hay problema porque si no tarde estoy yo ya tengo otra habilidad. Vale, en este caso, en este caso, me he notado la tiga con Tor ya. Vale, ya con esto estoy a andar que matamos a la baja, sin problemas. Fuera, uno menos. Y... Vamos a ver, hay otro más. Y... Venga... Vale, pues ya no hay más de oro. Vale, pues venga, eso es lo que hay. Utilizamos a un amigo, a ver si tengo que jugar al amor 3. Vamos a ver si tengo que jugar al amor 3. Vamos a ver. Vale, ahora vamos a ver si tengo que jugar al amor 3. Por ejemplo, vamos a ver si tengo que jugar al amor 3. ahí está en el padre de los ataca no mata y ahora vamos a dejarlo aquí pienso y ya vemos si grabamos y ha sido grabando ya sabéis Los dejamos en el 80, bueno, no, seguiré grabando, ya veré, ya veré, ok. Bueno, Flippy, seguimos grabando, seguimos grabando, subiendo a nivel 2 personajes. Venga, ahí estamos. Utilizamos amigos para hacer más Flippy a todos. ¡Fight! Bueno, a ver, quizás, que tal vez sea mejor. Vale, se me hace miedo de mi pareja que le déjame. Bueno, pues, a ver si no perdemos el campeonato. Pero bueno, lo deberíamos, lo deberíamos. Vamos a utilizar a la primera, pues ahí está. Queda débil y ahora Thor. Thor sin problemas. Vamos a ver. Por supuesto. Por supuesto, vamos a utilizar a la primera en medio. Porque este cuando ataque, debe morir con contraataque. Ahí está. Vale. Vale. Venga, pues. Otro más. Vale. Ya no puedo utilizar el mismo. Vale. Vale, pues. L建se. F які? Vale. T patriarchal. itte. Tem tariffs. Sentir. Siempre pMP. Tiempo. Tiempo. Nóm. T ambition. ¡Uy, no! Vale, y sin problemas Thor, se las gilipan a aparcar. Bueno, pues ya sube de nivel. Y nada. Ya vale 21, tío. Joder, vaya mierda. Muy, muy, muy caro. Así que nada, esta vez terminamos. Like, suscribiros, y ya está. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte, digamos así. Vamos a flipar.